bueno pues iniciamos un vídeo más de aventura de se ve ya la maría le viene reclamando la norma que le pasa con máscara dice la víctima la víctima dándole gracias a dios por un vídeo más de aventura de se ve aquí hasta la 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 niña corina ya la extrañaba dije mincho dije mucho el día que venga la niña marisol le voy a pegar una un abrazo de hijos de amistad y usted quiere otra cosa y yo a ver la despierto no yo el que la pasaba este viendo allí cuando estaba ahí en el negocio ahí están amores bien carretera litoral del kilo 5 para 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 cara sucia hija pues si estoy diciendo de aquí los 5 para la echadura cara sucia kilómetro 105 va allí va el mango va ajá atrás del mango dice bien micho que la extrañaba dice yo pasaba comprándole tortilla y al animal animal y y veía algo algo un detallito mínimo que puede ser lo lo importante para el negocio ajá es que es que en un negocio tiene que haber un detallito que es prácticamente no todo no todo va yo todo lo hacen bueno decirles también que la otra señora de máscara sigue enferma todavía y como más que la tiene tres mujeres aquí o no faltaba la de micho y y y y y ¿El niño Marisol se enferma seguido? ¿Ah? ¿Se enferma seguido? No va No, sí Bien también Yo dormía abajo Sí No, ya, no, ya Pero ni de eso Sí No, el niño Marisol tiene menos pausa ¡Ya, ya! No, no pierde No, no pierde Si no, pero como es igual a la vez Si le da uso, siempre es lo mismo Y si ya lo va dejando a mengua y va bajando también Se arruga Sí, se voló, ya Como el palo de arriba va a socando ¿Socando es paja? Yo le digo porque una... Decía un baboso y haba que... Que desarrugar era lo mismo que... Vaya, no por hoy es el que es tuyo Que ahí truena todo Jajaja Jajaja Ay, hijito, le dije que andas buscando conmigo Dice, le dije, no abuelita, le dije, lo mismo es desarrugar que... Ya saben, ustedes Jajaja 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 No, no es el día de nosotros Pues aquí andamos pues todavía bien parados Es el millo va Y cual es el día de nosotros Y cual es el día de usted? Pues el 31 de octubre Cualquier día es el millo Jajaja Que ella había visto los videos Que ella todavía tiene gripe Si gripe todos estamos y ya no es gripada No, es que el problema de ella es el... La otra cuestión que le hablan No, que ahorita ella dice que está este... No sé, el medicamento Esa cosa Esa cosa Es que ha quedado media surumba ya Eva Pero con esos más Que ella está tomando Lo que se está tomando para las amibas Dice que le ha puesto débil Esa es la que... Y está débil la bicha pues Y ahora encaramado que era para dar en el palo máscara Jajaja Esa es el problema Yo lo volteé a ver si Esa es el problema de tomar medicina Así cuando uno sabe Yo estaba así Estaba así Estaba trabajando Yo hasta el bañil Me estaba tomando Eran 14 pastillas diarias Para el tratamiento de la bacteria también Y no hombre Si yo caí ya ves con la cubeta Y es que es un tratamiento fuerte Fijen que en un tiempo Yoba Que este Si me ponía una Una inyección de esa De complejo B Con hígado crudo En la tarde me sentía bolo Ajá digamos De la... De la debilidad de uno Ajá Cuando estaba joven Ahí hay barricas 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 Donde iban a sudar la sopa del palo Allí pues Sí hay barricas Vamos por allí Por arriba no sabemos Y aquí estamos seguros Que ya vimos allá arriba Que sabemos Porque ya que vino más gente Sí Pues sí Digo norma Váyase para arriba a ver Aquí está más fechitas que allá Sí, están bajitas Y la norma como Le ha tratado De máscara Yo le estoy echando crema A esta máscara Está bastante ley Bueno yo ayudarle a la bienvenida Toda mi linda gente Gracias por estar pendiente De nuestro video De igual manera Dale gracias a Dios Porque nos tiene un nuevo día Aquí nos han unido todos los grupos Así que ven Al revés del lobo Lo volteé a ver Sí, tirale un beso A máscara No, no puedo No puedo Ni chora celosa Pero cuando hablas Es que vidas Se los sobra No sé No sé Yo 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 tengo brillo en mis ojos Y ese es el problema ¿De abajo o de menos? Es que lo que pasa es que la bicha es No han oído vos Ustedes que es acucadora Y ya las horas y las horas se zafa Sí Ajá Eso es lo que tiene la bicha Ay, pero con mi mirada nada más ¿Qué estás diciendo de otra cosa? ¿Ya? ¿Como te voy a ver A ver qué soy yo? No, no Fíjate que las mujeres así Ellas cuando se enamoran Se enamoran pero Así como hay este digamos desde lo que aquella que fue la bolita después de echar a los tragos y así como hay mujeres y hay hombres también de que cuando agarran a la calle ya de máscara pues por ahora no entendía yo la de máscara nombre que no tiene no no me están muy chiquitos vamos allá arriba no no aquí está otro este es otro grande ese es el sapo unos chiquitos si hay, si hay ellos, la maria, si hay es el único que hay, mamá, mire y esta otro maria suácer si, si estuvieran grandes este es el sapo pero ya está este es el sapo esta grande este es el sapo el sapo es el sapo ay Dios mío creo que a la cámara lo voy a pegar yo papi apéllalo si apéllame vámonos para arriba porque aquí no vámonos para arriba y máscara usted cómo ha venido hoy pues bueno bueno mi linda gente allí pues dándole gracias a Dios para por un día más que nos permite aquí andar con todo el grupo de aventuras de Sebebe aquí andamos pues aventurándolo aquí buscando manguitos miren ya está la temporada ya a ver como hay en partes de que están más avanzados y aquí están más pequeños porque a ver por qué hoy lo que es que no sé si el agua que ha afectado pero hay en lugares que casi está mangos a dónde van a ver y ahí en cara suya está mango maduro ya hay hay ahí en partes de venta mire pues aquí que está chiquitillo estando y así va este todo no va como otros años así ahí pasa ahí con la carretera paso un señor que todos los días pasa con una costalada de mangos así de bien grande o